LLAMA A JUAN CARLOS PICHARDO LLAMANDO A JUAN CARLOS PICHARDO LLAMANDO A JUAN CARLOS PICHARDO EY, PERO ESE FUE EL MIMO CHISTE QUE YO HIZE AHORITA, MEN, Y QUE PASO? SABES QUE YO ESTOY AHORA COMO DE CHISTE, PORQUE ESTO ES FLACO ESTÁ FLACO DE CHISTE MIRA, TU TE DESAYUNASTE, VERDAD, PORQUE YO NO TENGO CUARTO PARA BRINDARTE DESAYUNO HOLA AMIGO, COMO ESTÁN, COMO ESTÁN, COMO ESTÁN, COMO ESTÁN EL DÍA DE HOY INVITO A OTRO AMIGO A UN TIPO ESPECTACULAR, AUNQUE MEDIO ENREDADO Y COMPLEJO SI, PORQUE EL TIENE COMO UN HUMOR MEDIO, MEDIO MUY DE EL CLARO, DE EL EL HUMOR, POR NO EL DONDE ES, DONDE ES Y TU ESAS ROPA QUE TU TRAIS A AMARECES FUERA DE TU CASA, QUE TU VAS MANO, ENTRE PASCAO, VENGA PAS DONDE, TU NO PUEDES SALIR AQUI A LA CANA PAS QUE ME VAYA EXPLICANDO LO QUE VAMOS A HACER PERO Y QUE YO TENGO QUE EXPLICARTE, Y YO TENGO QUE EXPLICARTE NA CHACHO, DIQUE A QUE LE EXPLIQUE AGUANTA ME VOY Y LO HACO CON MAMOLA ESTO ESE SEÑOR ES TU PAREJA SI, SI YO VE QUE TU LE DIJES TEMORES ESTAMOS AQUI AH, OK ESTAMOS AQUI MIRA TODO BIEN, TU ESTAS COMO MAGOLDO ES QUE LO QUE PASA COMO MAGOLDO ESO SI DE ACUERDA, VEN, CUANDO TU ESTAS DIGAS QUE REBAJANDO Y TE DICEN ESTAS MAGOLDO CUANDO UNO SE ENCUENTRA CON UN PANA POR EJEMPLO TU Y YO SOMOS PANA Y TENEMOS SEIS MESES QUE NO NOS VEMOS LOCO, ¿Y TU MUJER? QUE EL TIPO ASÍ ASÍ Y TE PONE LA MIRADA Y QUE YA TU NO SUPISTE AY TE DA DE TODO TU VIVÍA AHI CON TU MAMÁ, VERDAS QUE SI? SI LOCO YA TU TE, TU TE SEPARASTE DE TU, DE TU ESPOSA, NO? HACE QUE TIEMPO YA? HACE UN TIEMPO, HACE UN TIEMPO QUE YO ME SEPARAS DE MI ESPOSA Y YO DESPUÉ VIVÍA SOLO NO AGUANTASTE EL FUETE? NO, NO AGUANTE EL FUETE PARA MANTENER LA ESTABILIDAD O UNO TIENE QUE ESTAR CON SU ESPOSA O CON SU MAMÁ EXACTAMENTE NORMAL PORQUE TU VIVES SUBIENDO DICEN QUE TU LLEGAS DE NOCHE EPLOTADO, CANSADO, HACER BUYA CON EL PIANO PARA LA MAMÁ DE UNO NUNCA ESTÁ TOCANDO ES HACIENDO BUYA NO, ELLA CRE QUE ES ES ENSAYANDO PERO YO NO PUEDO PASAR UN DÍA SIN TOCAR PIANO PERO TU ES DE OÍDO, LO PRATICAS SI, LO MÍO ES DE OÍDO TODOS LOS INSTRUMENTOS QUE YO TOCO SON DE OÍDO O SEA, DICEN QUE TU ERES TALENTOSO IBAI BUENO NO, PERO YO EDIBA QUE TU ES UN TALENTO PARA ESO O SEA QUE TU TE PUEDES FÁCILMENTE PARA EN UNA PARADA DEL METRO CON UNA BAINA, UN PEDAL, UNA GITARA UNA BAINA EN LA BOCA IBAI Y TU HACES UNA HORQUETA Y VIVIDE DE HAMBRE NO ME MUERO EN CUALQUIER COMBO TU PICAS SI, PORQUE YO ANTES DE HACER UN MORO LO QUE HACI ERA QUE TOCABAS EN BARES ENTÍENDO, ENTÍENDO QUE FUERTE TU TAS Y SEÑORAS Y SEÑORES RECIBAN CON UN FUERTE APLAUSO YO TOY LOCO QUE UN DÍA YO DICIENDO ESO EMPIECEN A APLAUDIR LA GENTE DE LOS GARRO DE ALROIDO EL MOTORITAS DE QUE APLAUDE EL ES EL NUEVO FLACO DE LA FARÁNDULA JUAN CARLOS PICHARDO Y EMPIECEN Y EMPIECEN A TU SABE QUE TE TENGO MUCHA ESTIMA MUCHO RESPETO Y MUCHA ADMIRACION VAMOS A HACERLO COMO SALGA NO TE APURES YO SE LO DOY AL MORENO DE LA ACTUACIÓN Y DEL MURO CONTIGO PORQUE EREES UN DIPO DESTACADO Y PORQUE DEMUESTRAS QUE NO IMPORTA NO ES ESPERATE ESPERATE NO YO ME VOY Tú me vas a sentir mal en mi maldito carro. Lo único que te voy a pedir en este momento, Juan Carlos Pichardo, antes de nosotros empezar con tu repertorio, es que no te pongas nervioso, no te asustes y no dudes de mí, independientemente de que vayamos manejando para las cabañas. Eso no significa nada. No, yo estoy viendo el trayecto y digo yo, bueno. Déjame ver, déjame ver a estar. Pero nada de eso importa porque hoy es jueves. Y toca el hip-parade del bebé. Canción número uno. ¿Vaina morena? Sí, porque este como que chide, este como que tú coges carretero, un día. I don't know how to be, if you need me. It feels like the only time you see me. It's when you turn your head to the side and look at me differently. Es así, ¿no es? No, cuando tú te ibas a hacer la operación para bajar de peso, llegó un momento en el que te asustaste porque te sentía enfermo o fue por tu imagen solamente? No, no, no. Había ya un punto de que me habían hecho como análisis varias veces y lo único que me había salido bajito era la defensa. Pero yo decía, si yo llego a 30 años con esta gordura, ya yo no voy a servir. Pero ¿cómo que si tú llegas a 30 años, Bárbaro? Eso, 27 que yo tengo. No, no, no. Traerlo, diabos. Tienes que sacar la cédula. ¿Estás de cambiar esa cédula ya? Sí, está de cambiar porque en el aeropuerto también me miran con el pasaporte y me dicen. Sí, no, variátrico. Tú te pones tu sello ahí, variátrico. No, tú no perdiste gracia. Tú lo que perdiste fue gracia. Mira, es un hashtag. Bien, mete mano ahí. Vamos a vender eso. ¿Qué te parece si nos vamos con la canción número 2? Ay, ay. ¿Has oído eso? Claro. A mí no me pare aquí al dinero. Ya el dinero. Una llamada y nos vamos del crucero. Nos vamos del crucero. Si te mareas, entonces yo te paro. Dinero, dinero. Aterrizamos en Punta Cana. Vamos a quitarnos las ganas. Chula, ya tú sabes quién yo soy. Todo lo que tú quieras te lo doy. Pa' donde quiera contigo voy. Una sola condición, no me digas muy. Oye, si te agarras de barato, dame datos. Vámonos de vacaciones un rato, quiero un desacato. Para el Punta Cana, pero al menos no se echaste. Cuáramos en Punta Cana, estamos baratos. Estos tipos te han pasado, mano. Sí, viejo. Mira, yo te he visto improvisando a ti, loco. Sí, viejo. ¿Tú no has pensado como que ya? Yo improviso, yo canto, yo sé de música. Vamos a soltar el humor. ¿Tú crees? ¿Tú no has pensado cantar? Sí, sí, imagínate, imagínate que tú le llegues. Yo, oiga, yo, como que yo le llevo. ¿Qué tú eres? ¿Más músico que humorito o más humorita que músico? Yo soy más músico que humorita. Lo que pasa es que a la música yo le saqué humor. Entiendo. ¿Se te tiran las mujeres ahora que tú estás así como más... ¿Qué tú haces cuando se te tira a una mujer que tú estás soltero ahora? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Como que cagueaste? No, no, no. ¿Estás soltero? Sí, yo estoy soltero. Sí, no. ¿Pero una cosita, no tienes...? Sí, sí, sí. Es de la parte que va cómodita. A mí, a mí, te voy a ser honesto y voy a hacer una declaración. Tú sabes que yo suelo hablar muy poco de ese tipo de cosas, pero honestamente yo he tenido episodios donde las mujeres se me tiran y se me tiran fuertemente. La última que se me tiró fue mi mamá, que hay que pagarle y te vi. Cuando yo estaba gordito, ¿me tiraban más? No. Claro. Porque es que para mí el tango nunca fue un complejo. Yo llegaba y ya tú sabes, a la playa y me quitaba mi camisa así. Normal, tú no tenías que ver con... Nada. Vámonos con la canción número 3. Me gustaría poder disimular cuando caminas cerca. Esa sonrisa plantada en mi cara siempre me delata. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? A mí me complacería que no fueras tan bella por dentro y por fuera. Pero lo que a mí me haría feliz es que tú me quisieras. En estos días recientes hemos visto cómo tú has empezado a desarrollar tu compañía. JC Pichardo Entertainment, ¿no? Ajá. ¿Por qué le pusiste el nombre en inglés? ¿Por qué? No sé. Váigame, yo me dio. Porque yo no le iba a poner JC Pichardo entretenimiento. Entretenimiento. Sí, porque por ejemplo, tú pones Juan Carlos Peluque Fría. The best. Siempre. ¿Para contrataciones? Para contrataciones, por favor. Juan Carlos, ¿qué tú opinas del negocio de la música urbana? Tú ves a estos muchachos que a veces quizás no saben ni siquiera expresarse bien. Claro. Con ese tipo de contenidos, estos muchachos están facturando 20 y 30 millones de pesos en un mes. Bueno, entonces ha tenido tantos ajoes por lo que exhibe. Tú sabes que el morbo siempre va a estar como en el interés ahí de la gente. Sí. Al final eso es lo que a la gente en la discoteca le gusta sentir. Ok. Le gusta sentirse que está bien, que tiene otro estilo de vida, otra calidad de vida. Ahora, cada quien decide por dónde ir. Exacto. Y por eso el éxito no es improvisado. El éxito es, aunque ellos improvisen, el éxito no puede ser improvisado el de ellos. Pues no puede ser improvisado que ahora nosotros nos vayamos con la canción número 4, la cual no podía faltar en este hit paréi de Ricardo Arjona. Esa canción me acuerda mucho a los otros días que yo iba caminando y me di en el pie con una esquina de la cama. Olor a nicotina, mesas rojas, comandas de tequila, luces rojas, tertulias que se olvidan cuando llega la maldita resaca. Me serás con billetes en la blusa, trincheras de una luz semidifusa, que les quita la cara a los que esconden secretos personales. El bar es un hotel de medio pelo que le cura el desconsuelo a los que no saben qué hacer con el desvelo. Yo estoy muy identificado con esa canción. Mami, tú me puedes llamar un ratito que estoy grabando algo. Ay, perdón, mi amor. Ok, gracias. Nada, viejo, me pasó eso porque esa historia cuenta de un pana que tocaba en un bar y que había una muchacha que solamente iba al bar para verlo a él tocar y que ya estaba enamorada. ¿Qué? Claro. ¿A ti te pasó eso con una llavita? Sí, o sea, yo tocaba aquí en un restaurante en la zona universitaria y ella iba todos los viernes. O sea, yo le dije, no, mira, que yo soy casado. Y entonces me... ¿Qué? Ya yo tuve que decir así como que yo soy casado. Y la tipa más nunca volvió. O sea, después que tú la besaste, le dijiste que tú eras casado. No, no la he casado. No, no la he casado. No, yo era un niño. Pero eras casado, eras un niño pero estabas casado. No, yo no estaba casado. Ah, pero tú le dijiste que tú estabas casado para salir de ella. No te gustaba la tipa, era... No. Si hubiese sido una hembra, si hubiese sido un cromo, ¿qué tú le dices? No, no sé, no sé. No, pero podemos ser... Ahí le digo, podemos ser amigos. Podemos ser amigos. Pero yo le dije ese no, así fue como para no volver a ver. Y sobre todo, una etapa importante que la gente puede ver en este momento tuyo es la de la solidaridad. Regálame dos mil pesos ahí, por favor. Claro, 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 porque él sabe que uno... Como todavía no estamos facturando, ¿entendrían? A ver si... Miren, las dos mil pesos. Tú sabes que yo le he pedido dos mil pesos a Milagro, a Javier Grullón, a todo el mundo. Se ha montado aquí, nadie me lo ha dado. O sea, que loco. De verdad. Ellos tienen, no te preocupes. Yo te lo estoy dando, pero edita y dámelo. Me va a quitar mi cuarto, esto va a tragar a uno de entrevista. Bueno, nada, mi hermano, ya, dámelo a mi cuarto, por favor. Ya, yo te lo di, bárbaro, te lo voy a tener que ir otra vez. Ahora me va a tragar a todos a mí. Bueno, nada, esto se acabó. Cambio y fuera. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve!